Tu vida y tus finanzas siguen en marcha. Y mientras tanto, aquí Economía a pie de calle comienza. ¿Quién no ha escuchado estos últimos días que BBVA ha lanzado una OPA hostil contra el Banco Sabadell? Si quieres saber realmente qué es eso de una OPA hostil y qué puede significar esta operación para el mercado financiero en nuestro país, sigue escuchando. El término OPA hostil nos fascina. Suena muy melodramático y parece propio de las historias que se cuentan al calor de una buena chimenea durante una fría noche de invierno. A veces, este término nos evoca alguna película en la que trajeados protagonistas susurran en las sombras de Wall Street con el oscuro propósito de enriquecerse a costa de los demás. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. En este caso, nuestra imaginación complica algo que es en sí muy sencillo. Una OPA hostil es simplemente una oferta que se realiza al dueño de una empresa para comprársela. Lo que ha hecho el BBVA es acudir a los dueños de Banco Sabadell, que son sus accionistas, y hacerles una oferta para comprar el Banco Sabadell. Claro, os podéis estar preguntando, si todo esto es tan sencillo, ¿por qué se llama hostil? ¿De dónde viene ese calificativo tan impropio de algo que se encuentra perfectamente reglamentado y legislado? El término hostil acompaña a este tipo de ofertas cuando se realizan sin contar con el visto bueno del Consejo de Administración de la empresa que se quiere comprar. En este caso, el Consejo de Administración del Sabadell no quiere que su banco sea comprado, por lo que BBVA ha ido directamente a preguntar a los accionistas. ¿Es esto una acción hostil? Bueno, realmente solo para el Consejo de Administración del Banco Sabadell, porque los accionistas del Sabadell tienen plena libertad para decidir qué hacer con la parte del banco que poseen. ¿Por qué esta operación está en boca de todo el mundo en los corrillos económicos? Porque de llevarse finalmente a cabo se crearía el segundo banco más grande de España y también uno de los más grandes de Europa. Recuerda, cuida tu salud física, que de tu salud financiera nos encargamos nosotros. ¿Necesitas el asesoramiento de Carlos? Ahorro, inversión, seguros y financiación. 630 88 91 97. Gracias.